Música Caminando entre los mismos recuerdos Caminando entre las mismas veredas Voy buscando cada cosa que tocaste Simulando encontrarlas más No puedo arrancarte de mis labios Y destruyó el sabor que me ha dejado de los tuyos Cada minuto de amor entre los dos Voy recordando sin querer decir adiós Voy recordando Voy recordando Probablemente tú no te acuerdes de lo que fuimos ayer Eres la sombra que no permite en mi otro amor renacer En mis palabras al día aparecer Cuando alguien pregunte ¿Quién llena mi ser? Quiero evitarlo Y sin querer lo hacer Menciono tu nombre Siempre sin querer Y cada minuto de amor entre los dos Voy recordando sin querer decir adiós Voy recordando sin querer decir adiós Voy recordando sin querer decir adiós Lo que fue de nuestro amor Voy recordando Probablemente tú no te acuerdes más de mí Pero en mi mundo Yo siempre me acuerdo de ti Lo que fue de nuestro amor Voy recordando En mis palabras siempre, siempre Haz de aparecer sin querer Sin querer Lo que fue de nuestro amor Voy recordando Y mientras tú me olvidas no te quiero más a ti Y siento una pena muy honda Y siento una pena muy honda Pena, que pena Al no poder detener a ti Lo que fue de nuestro amor Voy recordando Voy recordando Mi corazón se queja y extraña tus besos Y cada minuto de amor entre tú y yo Voy recordando Voy recordando A ti Lo que fue de nuestro amor Voy recordando Voy recordando Voy recordando Voy recordando Recuerdos 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 que tengo Chévere Recuerdos Hay recuerdos de la infancia Recuerdos Recuerdos Cuando alguien pregunta Cuando alguien pregunta Recuerdos Llega mi vida a la calor Recuerdos Es un recuerdo Es un recuerdo en mi mente Recuerdos Recuerdos Oye Hace mi cuerpo temblar Recuerdos Voy recordando Voy recordando Recuerdos Gracias por ver el video